hola a todos bienvenidos a mi canal estoy de nuevo en zara vamos a ver qué prendas nuevas han llegado a la tienda vamos a comenzar por este abrigo tan bonito en color negro y vamos a continuar estoy viendo un vestido que me probé el otro día que al final no fue el que escogí pero que me encantó bueno voy a continuar con este jersey azul celeste que tiene un precio de 27,95 este queda muy bonito creo que lo grabé si encuentro el clip os lo pondré pero no sé es que no sé si lo borré creo que lo he borrado bueno este tiene un precio de 45,95 luego por aquí estos pantalones que me gustaría probarlos con una jersey beige todavía no sé lo que voy a probar hoy os lo tengo que decir porque también he visto un traje azul muy bonito me gustaría probarme entonces no sé cuál de todas esas cosas me voy a probar bueno por aquí encuentro a estos dos chalecos que han traído en negro tienen un precio de 35,95 creo que tienen capucha también en verde este bolsito bueno por aquí también encuentro estos cargo en color azul marino 25,95 bueno a ver qué más tenemos por aquí esta cazadora efecto piel en color negro esa colchadita y tiene un precio de 49,95 esta chaqueta tan bonita mira parecen como cristalitos es monísima se tiene un cordón citó para que se pueda abrochar y tiene un precio de 22,95 que bonita verdad bueno luego por aquí tenemos estos pantalones que como veis se ajustan con cordón son grises tienen un precio de 35,95 alguna camiseta encuentro por aquí también en color verde esta en concreto tiene un precio de 9,95 luego tenemos por aquí un top efecto piel en color negro asimétrico vamos a ver qué precio tiene 22,95 y por aquí el famoso estampado de brochazos brochas brochazos de pintor que tiene un precio de 22,95 es que esos estampados de brochazos de pintura los vamos a ver muchísimo este otoño invierno bueno de borreguillo esta cazadora crop a 39,95 vemos también algún choker y también sudaderas como esta por ejemplo que tiene un precio de 15,95 encontramos también esta cazadora en color marrón chocolate que tiene que abrigar bastante por cierto a 39,95 el tie-dye ya sabéis que está aquí otra vez y aquí en zara lo saben y por supuesto vemos este chándal que la sudadera tiene un precio de 29,95 y el pantalón pues también tiene un precio de 29,95 más sudaderas por aquí como la veis que acabamos de ver pues también la vais a poder encontrar en verde qué precio tiene oye pues está muy bien por 15,95 esta sudadera así que os la recomiendo por supuesto los para chute que los vamos a ver en negro en marrón en beige bueno aquí los tienen en un montón de modelos y de colores tienen un precio de 29,95 este top por ejemplo en color blanco que tienen un precio de 12,95 y más pantalones por aquí este en concreto en beige a 25,95 bueno por aquí encontramos también vaqueros en esta mesa a ver estos tienen un precio de 25,95 más o menos el precio que está en todas las tiendas de 22 a 25 están en todos lados luego encontramos también esta sudadera verde y me gusta el precio que he visto antes de la esa sudadera o sea 15,95 me tengo que coger alguna bueno estos vaqueros a 22,95 y luego encontramos por aquí bueno pues este este bolsito que tiene un precio de 22,95 millones de vaqueros por aquí en este perchero en todos los colores faltaría más en negro en azul lenteja bueno los tenéis por 25,95 vamos a ir pasando para que vosotras desde vuestra casa yo os facilite el trabajo y podáis ver pues eso todas las novedades y la cantidad de vaqueros en diferentes colores que vais a poder encontrar en Zara y os los voy a enseñar yo en este perchero bueno aquí encuentro también este top que tiene un precio de 19,95 y estos pantalones que parecen así como satinaditos tienen un precio de 35,95 aquí al lado los podéis encontrar también en color negro tanto el pantalón como el top os voy a enseñar también estas botas que me gustan mucho militares con suela track no nos olvidemos que nos está dando un poquito de tregua el veranito el veranillo de San Miguel pero que en dos o tres días empieza el otoño ya en condiciones miedo me da bueno esa blazer efecto piel que tiene un precio de 49,95 es que a mí el frío la verdad lo llevo fatal lo llevo fatal esta camiseta a 9,95 mirad que he llevado mal el verano porque ha hecho muchísimo calor y es mi estación preferida bueno pues ya estaba deseando que se fuera el calor pues ahora no quiero que llegue el frío absolutamente para nada o sea de verdad lo paso fatal bueno luego por aquí este vestido a 29,95 tenemos por aquí algo un top que tiene un precio de 25,95 otro choker por ahí y por aquí otra blazer me gustan a mí estos abrigos efecto piel con capuche tienen que ser también súper calentitos los han traído en beige y en negro que os lo voy a enseñar ahora y estos abrigos efecto piel bueno este en concreto tiene un precio de 79,95 voy a grabar estas deportivas que me parecen geniales otro básico de armario podría ser perfectamente esta cazadora a 39,95 y por aquí tenemos estos pantalones también efecto piel en color beige bueno esta cazadora que el otro día se la vi puesta una compañera mía de youtube me pasé por su canal y se la vi puesta que guapísima estaba con esta cazadora a 49,95 y por aquí tenemos también pantalones efecto piel también está en color gris estos a 22,95 aquí tenemos camisetas ahí en dos modelos os voy a enseñar estas tienen un precio 9,95 en verde en blanco y en negro y luego tenemos esta que como veis lleva en nervio central y en las mangas tiene un precio de 8,95 ya han rebajado aquí un montón de blazer que os voy a enseñar me gusta mucho una rosita esta azul es monísima también bueno pues las han rebajado a 39,99 por si os interesa las tienen en azul esta que me gusta mucho esta rosita y bueno pues en color negro que sería esta también han rebajado un abriguito que os voy a enseñar a ver si lo podemos ver desde aquí voy a quitar esta y para que podáis verle a 39,95 qué bonito este chaleco efecto piel hay a mucha gente que prefieren antes que un abrigo los chalecos y últimamente estoy viendo a muchas mujeres comprando bueno pues todavía chalequitos de estos efecto piel bueno tenéis también esta cazadora a 49,95 y de este outfit vamos a elegir la camisa para ver el precio tiene un precio de 29,95 bueno y por aquí vamos a ver los chándales en este caso la sudadera tiene un precio de 17,95 en verde, en rosa luego tenemos en blanco, en negro por supuesto tienen sus respectivos pantalones en el otro lado a 19,95 y obviamente en el mismo color pero podéis hacer vuestras propias combinaciones obviamente o a lo mejor os queréis comprar solo el pantalón o la sudadera bueno y por aquí encuentro estos vaqueros rotos rectos estos tienen un precio de 29,95 la camiseta que está muy chuli vamos a ver qué precio a 15,95 y por aquí más vaqueritos en diferentes colores en blanco, en azul y estos jerseys que veis por aquí que tienen en diferentes colores a 27,95 en rosa, moradito en amarillo este también y este que tiene el mismo precio a 27,95 también vais a poder encontrar vaqueros aquí en Zara de tiro alto por lo que veo a 17,95 si lo que estáis oyendo 17,95 me parece que está muy bien y si os gustan de tiro alto os podéis pasar por aquí por Zara y os los probáis bueno este bolsito verde para combinar por ejemplo con este vestido de escote nube maxi y que vamos a poder encontrar a 39 bueno estos vestidos de punto o sea para el precio que tiene a mí me parece que están geniales para otoño e invierno o sea es que de verdad ahora os voy a decir el precio ¿vale? los tienen en beige bueno ya os lo estoy diciendo a 19,95 me parecen súper bonito por cierto os tenéis que pasar por la web de Zara para ver la nueva colección de ay no me acuerdo cómo se llama la chica es la hija de Cindy Crawford además es que la hija de Cindy Crawford se parece mucho a su madre bueno hay una foto que sale en la esta de Zara con el pelo en la cara que parece la madre o sea a mí es que me alucinaba en ella Claudia Schiffer Naomi Campbell o sea es que eran mis top models preferidas preferidísimas del mundo mundial Linda Evangelista también me encanta bueno por aquí tenéis todos estos tops estos tienen un precio de 8,95 en diferentes colores como estáis viendo en beige en azul en este rosa tan bonito que rosa más bonito luego en negro era Kaya creo que se llama la hija de Cindy Crawford vale para que busquéis lo vais a ver enseguida en cuanto os metáis en la página web vais a ver la nueva colección y luego me contáis a mí me ha gustado mucho un vestido de punto de esa colección en color blanco me ha gustado también mucho un abrigo lo tenéis que ver bueno y por supuesto continuamos con esta tendencia que es otra vez el tie-dye en esta camiseta que tiene un precio es ajustadita como podéis ver tiene un precio de 15,95 y luego vamos a poder encontrar estos pantalones que tienen un precio de 19,95 llegamos con los brochazos de pintura en esta sudadera 22,95 estas camisetas que sabéis que tanto me gustan de Zara tienen un precio de 12,95 y este conjunto está súper interesante también que sería el jerseycito que sería este tiene un precio de 25,95 y luego tiene también la falda que al ser de punto tiene que quedar ajustadita tiene que quedar también monísimo bueno este tiene un precio de a ver esperad que lo voy a sacar 22,95 por aquí esta sudadera parece desgastada ¿verdad? que sabéis que también es tendencia a 22,95 a ver que me encuentro por aquí este que es un jersey si es un jerseycito parece como una camiseta larga tiene un precio de 15,95 yo voy descubriendo la ropa igual que vosotras porque yo no he venido antes a verlo y luego me lo he preparado yo lo voy viendo igual que vosotras a 5,95 yo llego a la tienda y nunca sé lo que va a haber ni nada de nada o sea voy pasando las perchas y voy descubriendo prenda a prenda lo que vamos a ver en el vídeo por eso algunas veces me sorprendo tanto porque veo muchas prendas muy muy bonitas bueno esta sudadera 25 qué mono este conjunto en este gris perlado bueno a ver la camiseta tiene un precio de 19,95 os enseño esas botitas también pero os voy a enseñar la espalda porque la tenéis en conjunto si queréis y se anuda como podéis ver con un cordón voy a pasar al probador a ver qué creéis que me voy a probar hoy lo que he elegido para probarme hoy es este traje en color azul por un lado está la blazer como podéis ver con botones metálicos tiene un precio de 45,95 con hombreras cortita con bolsillos delanteros y por supuesto también he elegido los pantalones que me encantan son bastante masculinos rectos de tiro alto bueno son preciosos con pernera recta tienen un precio de 29,95 y la verdad es que estoy encantada con este traje no sé qué os parece a vosotras mi elección de hoy besitos de color hola a todas buenas tardes espero que estéis muy bien estoy aquí de nuevo en Zara vamos a ver qué cositas podemos encontrar qué prendas nuevas han llegado a la tienda ese vestido de punto que tiene un precio de 29,95 como este tejano que también tiene un precio de 29,95 luego tenemos por aquí esta blazer la tenéis este mismo patrón en gris y en negro y la vais a poder encontrar a 39,95 por aquí este vestido de pata de gallo que tiene un precio descruzadito también a 29,95 este vestido de chaleco me ha parecido verlo también en negro no lo tengo muy seguro tiene un precio de 59,95 luego por aquí vemos esta blazer yo me la compré el año pasado me costó 70 y pico euros en gris y bueno pues tenéis esta a 49,95 que por cierto está muy bien este jersey con estos elásticos grandes que tienen un precio de 27,95 y por aquí vemos este pantalón también de pata de gallo que viene con cinturón a 35,95 a ver tenemos aquí una camisa muy chula con lazo con raya en color beige a 25,95 y estos vestidos los estoy grabando porque están muy bien de precio y a 15,95 pues os han traído nos han traído en un montón de colores son como cinco colores diferentes y ya os digo que son 15,95 con falso bolsillo yo creo que sí que merece la pena este vestido a ver luego tenemos por aquí este bolsito por aquí tenemos estos pantalones que por cierto me probé el otro día en moradito era y es súper bonito quedan muy bien la verdad tenéis estos bolsos que los tenéis en más colores en verde lo tienen también me gusta mucho en un verde kaki tienen un precio de 29,95 estos abrigos que han traído por 35,95 también lo tienen en color blanco lo tienen en color rosa muy buena opción para este otoño invierno luego a ver esos jerseys que pedí aquella señora aquel día en la tienda que os dije pues ya los han traído a 15,95 le decía a la señora la dependienta que por favor trajesen estos jerseys básicos finitos que los usa todos los años bueno pues ya los tienen en tienda luego este vestido que es el que me probé ayer que os subí el vídeo que queda monísimo me ha gustado mucho y yo sabéis que bien queda con las botas negras esas que os dije que eran mis preferidas de Zara a 35,95 cuesta ese vestido os voy a enseñar también por aquí estos botines tienen muchos modelos ya lo sabéis y según va pasando los días van llegando nuevos modelos a la tienda como siempre faltaría más las novedades por aquí está blazer a 59,95 y veo por aquí este pantalón bueno es que este pantalón con todo camiseta camisa jersey con lo que os dé la gana y de verdad que queda súper subidito el outfit y queda muy bien la verdad a 29,95 luego tenemos por aquí este vestido camisero que lleva unas tablillas a 39,95 mi falda preferida también de Zara esta plisada negra me parece que se le puede dar mucho juego se puede hacer muchísimas combinaciones no sé si recuerdo que la tenían en verde puede ser pero bueno mi favorita favoritísima es esa en color negro por aquí tenemos este vestido estas son las botas a las que me refería antes que me encantan a ver si queréis unos zapatos en azul clean bueno pues aquí tenéis estos con un poquito de tacón y estos tienen un precio de 39,95 bueno por aquí os enseño este jersey tan bonito que tiene un precio de 29,95 y bueno este vestido que a mí me parece de verdad un básico para llevar en el armario tenemos una mini que me parece preciosa quizá vaya directa a mi lista de deseos por 25,95 luego tengo por aquí un vestido satinadito lo hemos podido yo creo que ver antes en otro color tiene un precio de 45 euros 45,95 luego si estáis buscando un vestido camisero liso en color negro podemos encontrar este a 39,95 este jersey que lo vais a encontrar en más colores tiene un precio de 22,95 y por aquí ya vamos viendo esas cazadoras esas plumas a 79,95 alguna blazer en color azul como por ejemplo esta que tiene un precio de 69,95 este jersey también me gusta a 27,95 a ver ha llegado también este vestido camisero tan bonito con cinturón con ese estampado de flores grandes tiene un precio de 45,95 algún bolsito también esta cazadora de polipiel que vamos a ver qué precio tiene esta si no recuerdo mal la he visto la semana pasada en beige también tienen un precio de 49,95 esta también me gustó mucho esta chaquetita cuando vine el otro día este tiene un precio de 22,95 y por aquí a ver los parachutes pero en color gris que son monísimos el otro día me probé uno en negro y me quedé con las ganas de traerlo a 35 moviéndome como puedo porque está lleno de gente hemos visto ese vestido a 22 luego tenemos esta cazadora en marrón chocolate a 39,95 muchos tops a 12,95 muchos colores luego tenemos pantalones cargo finitos ya sabéis obviamente con los bolsillos ambos lados a 25,95 25 también cuestan los vaqueros vale tenéis aquí muchos modelos luego esta sudadera que tiene un precio esta sudadera es muy chula esta sudadera me gusta 25,95 luego vaqueros lavados también tenemos por aquí que imagino que tendrán el mismo precio que los que hemos visto oscuritos si a 25,95 algún bolsito a 22 estos que son como de pana finita los tienen en varios colores los vais a poder encontrar a 25,95 y también estos vaqueros si queréis vaqueros en color blanco que ya sabéis que son tendencia también tienen un precio de 25,95 bueno a ver qué más vemos por aquí esta blazer que vamos a ver qué precio tiene es efecto piel a 49,95 luego encuentro estos plumas que son monísimos yo creo que son plumas efecto piel también que tienen un precio de 79,95 luego tenemos este que es así como parece con brillo a 79,95 tenéis también estos pantalones tenemos tenemos y yo soy clienta de Zara a 22,95 y luego camisetas aquí varían porque las tienen de 9,95 que serían estas en la costura y luego tienen estas con la costura en el centro y en las mangas que tiene un precio de 8,95 están muy bien en blanco en negro en gris también me he venido por aquí para que veamos este chalequito que tiene un precio de 45,95 y a ver estos vaqueros por ejemplo ah no es la blusa a 29,95 vamos a usar los botines y estos vaqueros rotos a 29,95 y ya de paso bueno pues miramos la camiseta también ya que estamos aquí ¿verdad? a 15,95 bueno estos jerseys los vais a encontrar siempre ¿vale? a 27,95 y además es que quedan súper monos hay unos vaqueros que estoy viendo por ahí súper elásticos que estoy viendo que ponen súper elásticos luego tenemos este vestido a 39,95 bueno pues el vestido tiene un precio de 39,95 y como veis tiene escote en V luego tenemos por aquí estos botines elásticos que tienen un precio también de 39,95 muchos tops estos a 8,95 y como veis bueno pues han traído en un montón de colores en azul en blanco roto luego tenéis este rosa fucsia lo vais a poder encontrar también en negro luego he visto este conjunto que se compone de la camiseta que está ahí y como podéis ver lleva como unos cordones y tiene un precio de 15,95 pero es que luego tienen el pantalón a ver si lo puedo ver por aquí si aquí atrás y por si os gusta el pantalón también tiene un precio de 15,95 han traído también esto que es como un conjunto porque creo que la falda está detrás que os voy a enseñar ahora el jersey tendría un precio de 25,95 y a ver esta sería la falda que os la voy a enseñar entera así por si os gusta voy a ver si puedo ver el precio por algún lado a ver si le podemos sacar la etiqueta por aquí un poquillo para que lo veamos y la falda tiene un precio de 22,95 tienen las camisetas de manga corta tienen algunas a 5,95 que está muy bien también luego por aquí tenemos este tejano esta camiseta por ejemplo que tiene un precio también de 15,95 algún jersey joya como este que estáis viendo de punto es como un jaspeadito en gris marengo luego este pantalón yo ya sé lo que me voy a probar hoy que lo he visto no lo voy a sacar para que sea sorpresa es un conjuntito de punto de pantalón bueno, bueno quiero que lo veáis y me lo voy a probar sobre todo porque quería probarme algo con unas deportivas que he visto blancas muy chulas que también van a mi lista de deseos porque también probablemente me las compré y quedan bueno ya os lo voy a enseñar ahora cuando pasé al probador que me parece un conjunto además súper cómodo bueno tengo por aquí otra blazer en azul también con bolsillos de solapa tiene un precio de 39,95 más camisetas que sé que os gustan estas están a 15 me imagino como las demás vamos a ver el precio venga voy a sacarlo a ver ah no pues a 6 me ha parecido verlo así a 6 luego este vestido que lo hemos visto antes creo que en otro color a 29,95 chalecos que sé que os gustan pues estos son con capucha a 29,95 estos pantalones que los vais a poder encontrar en más colores como estáis viendo en azul en negro en blanco roto me ha parecido verlo también estas botas el bolso bueno pues por aquí esta camisa en color blanco 29,95 también esta de estampado animal a 19 me encanta este bolso o sea me ha parecido ver uno igual en bimba y lola muy parecido es esta 25 los botines a 39 luego han llegado también estos vestiditos en diferentes colores esta sudadera tan chula me encanta tiene un precio de 25,95 a ver qué más veo por aquí este bolso por ejemplo vamos a acercarnos para ver este tiri pinta y ser de piel a 49 bueno también os voy a recomendar este abriguito cruzado también con falsos bolsillos botones en contraste porque tiene un precio de 59 euros está muy bien sobre camisas que vemos por aquí a ver qué más encuentro esta sudadera por ejemplo que ha llegado también de la nueva colección y que por supuesto venimos pues también a ver el precio tiene un precio de 25,95 a ver qué más encuentro por aquí este jersey por ejemplo de escote nube es un blanco roto y tiene un precio de 22,95 más jerseys que van llegando nuevos este por ejemplo de canalé que es más grueso de cuello alto tiene un precio de 29,95 y por aquí bueno pues una camisa sí una camisa vaquera a 39,95 encuentro cosas interesantes por aquí como por ejemplo este jersecito con hilo metalizado con un nervio central tiene un precio de 17,95 que ya lo he visto que ya lo he visto 17,95 bueno yo voy a pasar a probarme el conjuntito ese que os he dicho que bueno me parece que va a ser súper cómodo y voy a ver si encuentro las deportivas que he visto cuando he entrado a la tienda espero recordar el sitio sinceramente y no tener que estar buscando como muchas veces me pasa por toda la tienda venga voy a pasar al probador bueno pues este es el conjuntito que he elegido para hoy quería elegir primero elegí las deportivas no os voy a mentir que son estas que me han encantado y luego quería elegir un conjunto que fuese cómodo pero que también vistiese un poco aunque fuese casual y he encontrado yo creo que el conjunto perfecto os lo recomiendo 100% no mil por mil espero que os haya gustado mi elección del outfit de hoy si no estáis suscritos a mi canal por favor os podéis suscribirme podéis compartir en redes sociales lo que queráis besitos de colores hola a todos bienvenidos a mi canal estoy de nuevo en Zara no podía ser de otra forma verdad vamos a comenzar con esta americana cruzadita con botones dorados ahora os voy a enseñar después el pantalón tiene un precio de 49,95 y por aquí continuamos con estos pantalones a ver son rectos ya sabéis que los tenéis también estrechitos bueno con diferentes patrones si os gusta este tipo de pantalón tienen un precio de 29,95 por supuesto lo tenéis en más colores los tenéis también en beige en verde por aquí encuentro una camisa estampada semitransparente que tiene un precio de 49,95 algún jerseycito encuentro también este parece que es parece que es ah no os iba a decir es cortito pues no es larguito en blanco como podéis ver y tiene un precio de 25,95 estos son los pantalones del traje que la mayoría de ellos tienen un precio son de tiro alto a 39,95 y que también los vais a poder encontrar en más colores a ver si un día me pruebo ese color en concreto ya me he probado algún traje que otro luego tenemos por aquí este vestido satinadito en color negro a 39 bueno luego todas estas blazers que han puesto a 22,99 también hay alguna remangada por aquí que estoy viendo esta por ejemplo en color verde ya sabéis que a mí me encanta como quedan el año pasado me compré una negra y la verdad es que queda muy bien esta rosa fucsia que os la podéis poner todavía en otoño y en invierno esta también en color gris bueno por aquí encuentro este mini bolsito en rosa fucsia brillante vamos a ver qué precio tiene bueno y desde aquí os enseño ese vestido camisero hay un montón de pantalones de tiro alto en beige en blanco luego tenéis este también en color verde no sé qué precio tendrán voy a sacar la etiqueta por aquí para que lo veáis a 29,95 los han traído también en rosa voy a pasar la perchita y en negro y por aquí tenemos diferentes jerseys finitos que bueno pues tienen diferentes precios también este que es más finito a 15,95 luego este que es un poquitín un poquitín nada más más grueso tiene un precio de 19,95 en gris oscuro en gris claro y luego tienen este en verde me gusta mucho el gris y también este de rayas que lo vais a encontrar este es todavía más baratito a 12,95 y si necesitáis sudaderas pues aquí tienen también un montón estas por ejemplo que tienen un precio de 15,95 las tenéis blancas o sea que tenéis un pantalón por ejemplo de chandall que tenéis que combinar con alguna sudadera os la tenéis que comprar aparte pues que sepáis que aquí tienen muchos colores bueno por aquí vemos otro traje que es la particularidad bueno pues las plumas como estáis viendo ya sabéis que son también tendencia y este traje bueno pues tenéis el pantalón yo creo que por ah no está ahí se ve el pantalón bueno luego continúo por aquí con este vestido también tan bonito estampado y este vestido tiene un precio de 59,95 este traje que os gustó tanto que me probé este es el que me probé el otro día la americana tiene un precio de 59,95 y creo que eran no dejéis mucho caso 29 el pantalón ahora os lo enseñaré queda muy bonito este traje la verdad es que es una pasada os lo digo yo el pantalón tiene un precio de 29,95 los trajes de Zara quedan muy bien yo siempre lo digo luego esta esta blusa en diferentes tonos de verde y marrón que tiene un precio de 29,95 algún jerseycito por aquí con las costuras como veis visibles este tiene un precio de vamos a verlo voy a sacarlo por aquí 25,95 y luego a ver que me encuentro por aquí yo creo que esto es la blusa que tiene también el pantalón esto sería la blusa que tiene un precio de 39,95 y luego por aquí hay un pantalón en color verde no bueno este es satinadito tiene un precio de 29,95 bueno y aquí tenemos otro traje en color rojo que como veis bueno pues no se ve el botón es monísimo tiene un precio de 59,95 y estoy segura que mira el pantalón está detrás aproximadamente unos 30 euros luego a ver os lo voy a enseñar así para que lo veáis bien el pantalón por si os interesa y lo que os decía es que luego vais a poder también si os interesa comprar un abrigo negro este a simple vista ya se nota que es de muy buena calidad vamos a ver qué precio tiene a ver este tiene un precio de 129 bueno y qué bonito también este traje en color marrón que imagino si tiene el mismo precio que todas las americanas a 59,95 y luego los pantalones ya sabéis que son a 29,95 es que eso es muy buena opción porque es que no es solo para ir a la oficina es que te lo pones un día de diario con unas deportivas y una camiseta y vais estupendísimas a mí me gusta mucho ese marrón me ha gustado mucho luego tenéis por aquí este vestidito que os enseño también con hombreras y vamos a pasar por aquí a ver qué vemos esto que es una faldita de tiro alto sí ah es ajustadita ay qué mona es también bueno en rosa fucsia tiene un precio de 29,95 esto sería un vestidito vamos a sacarlo para verlo bien tiene como una abertura ¿verdad? como una pinzita y luego se abre bueno a 39,95 a ver qué más por aquí este vestido por ejemplo en color rojo a ver también estrechito por debajo de la rodilla este tiene un precio de vamos a sacar la etiquetita a ver qué precio tiene a ver si puedo ante todo 39,95 continúo por aquí con esta blazer que ahora para el frío nos va a venir estupenda en esta rosa que favorece un montón y que tiene un precio de 59,95 a ver qué encuentro por aquí bueno estos conjuntos que ya sabéis que se componen de camisa larga con pantalón que son monísimos tiene un precio de 29,95 y que lo vais a poder encontrar en más colores yo el otro día me lo probé en verde y queda monísimo el pantalón creo que eran como unos 29 o algo así este vestido es el que me probé el otro día que os gustó mucho y os tengo que decir que es súper cómodo o sea de verdad si os lo queréis comprar por otoño invierno y con unas botas o sea súper bonito 29,95 luego encuentro también por aquí estos pantalones de pinzas en color negro que tienen un precio de 39 bueno vamos a continuar con estas camisetas que van plisadas como veis en el hombro y que tienen un precio de 17,95 en blanco en negro y en verde también vais a poder encontrar el traje en color rosa fucsia ya os he dicho antes que lo tienen un montón de colores e igual a 59 y la americana y a 29 el pantalón y estos trajes no varían de precio con el color cuestan todos lo mismo y en esta mesita podemos encontrar más pantalones de tiro alto como por ejemplo estos en grisa 25,95 también alguna chaquetita de punto ya que vienen muy bien en rosa fucsia y en blanco a 27,95 que monada de abrigo por favor o sea me encanta voy a acercarme para ver el precio a 99 euros que bonito es que bonito por aquí hay pendientes ah por cierto tenéis que pasaros por la página web de Zara si no habéis visto la nueva colección de Elite Top bueno tienen unos collares con una flor y una abeja unos pendientes un anillo es una nueva colección es una edición especial os tenéis que pasar por la página web de Zara para ver qué maravilla bueno me quiero probar unos vaqueros con una camisa y unos mocasins pero estos pantalones a lo mejor me los puedo también porque he visto un jersey beige de punto que le puede ir muy bien y quiero hacer esa combinación a ver qué tal resulta bueno luego si me animo pues a lo mejor también al final del vídeo me pruebo ese porque ya os digo que quería probarme la camisa pero bueno este a lo mejor también me lo pruebo con un jersey que he visto sobre todo porque quiero saber cómo queda el jersey de punto vamos a continuar bueno un montón de camisas que encuentro por aquí estas tienen un precio de 29,95 tenemos esa en color blanco luego esta con estampado geométrico tenemos también verdes satinadas como por ejemplo esta a ver la encontramos también naranja que sería esta que está por aquí y por último os voy a enseñar esta en color rosa fucsia todas tienen un precio de 29,95 por aquí encuentro también estos mocasines en color negro 39,95 una gabardina que vemos por aquí no sé si la tendrán en más colores esta tiene un precio de 69,95 y detrás vamos a ver también esta camisa blanca con bolsillo que tiene un precio de 22,95 por aquí tenemos esta blazer cruzadita en color azul tiene un precio de 59,95 a ver qué más vemos aquí en el perchero vamos a apartar para ver esto parece como una sudadera de rayas a 17,95 está muy bien esa sudadera está muy bien luego tenemos por aquí un vestidito también a ver qué precio tiene se anuda como un paredito tiene un precio de 39,95 tenemos por aquí este abriguito con este cuello de pana que tiene un precio de 59,95 y por aquí bueno pues más camisetas como por ejemplo esta en color blanco a 12,95 a ver este jersey que me parece monísimo jaspeadito de cuello en pico este tiene un precio de a ver de 49,95 bueno y por aquí veo esta sobre camisa que qué bonita tiene un precio de 39,95 una chaquetita que veo por aquí que no que no se me pase esta de rayas en azul y rojo que tiene un precio de 29,95 también estos vaqueros en diferentes colores de tiro alto como podéis ver en beige en verde en azul también tienen todos un precio de 29,95 y bueno pues con botones dorados a ver qué más vemos unos zapatos destalonados en color blanco y bueno hemos visto por ahí una gabardina 59,95 veo por aquí también una chaqueta de punto en azul marino de rayas que tiene un precio de 29,95 qué bonitos estos chalecos y sobre todo qué calentitos verdad bueno pues a 59,95 a ver vamos a seguir desgranando este perchero con esta falda por ejemplo esta tiene un precio de 20 y pico era a ver 29,95 qué más me encuentro que os lo quiero enseñar todo este vestido por ejemplo vaquero que tiene un precio de 29,95 esto sí que lo podemos tener años y años en el armario venga qué más ay este vestido también me gustaría probármelo y con unas botas unos botines de villa que he visto porque oye parece que que se van a llevar un montón también va a ser otra de las tendencias bueno que sí que no he querido esperar para probarme este vestido de punto a mí me gusta también con unas botas que he visto altas blancas pero quería quería darle otro toque quería saber tenía curiosidad por saber cómo quedaba con estos botines de villa así como un poco más casual para todos los días oye pues no está nada mal la combinación y el vestido genial o sea me gusta un montón para otoño invierno la verdad es que por ese precio está muy bien bueno y me despido de vosotros con otro outfit que sería esta Oxford que llevo con unos vaqueros y estos mocasines que quería que vieses porque son súper cómodos y yo que sé no ha quedado mal ¿verdad? me gusta este outfit también espero que os hayan gustado las dos propuestas de hoy el próximo día vuelvo con más novedades besitos de colores hola a todos feliz sábado espero que estéis muy bien yo aquí de nuevo en Zara para enseñaros bueno pues todas las novedades que van llegando a la tienda vamos a comenzar con este abrigo negro que vais a poder encontrar vamos a poder encontrar que yo soy clienta de Zara a 59,95 bueno no solo soy clienta soy súper clienta bueno por aquí este vestido de cuello alto de punto es un blanco roto a 29,95 luego tenemos por aquí también estos pantalones rectos paqueros que tienen un precio también de vamos a dar la vuelta 29,95 y me encuentro por aquí estos botines que los habéis visto cuando he llegado con cordones que son de piel y que os voy a decir el precio a ver esto lo tenéis ya temporada tras temporada 89,95 yo os tengo que decir que ya hoy vengo con camisa de manga larga no sé dónde viváis vuestras pero aquí en Madrid nos ha dado de respirito estos dos días de sol pero hemos tenido ya se está empezando a notar el fresquete y dicen que a partir del lunes ya se nos acabó el veranillo de San Miguel y que ya viene frío frío bueno por aquí tenemos este ejercecito también en gris os voy a enseñar estas dos americanas forraditas que vemos que vemos por aquí tanto en negro como en gris clarito esta es una XS tiene un precio de 39,95 y luego tenemos esta por ejemplo en gris claro bueno me voy para este perchero para que podáis ver esta blazer larguita os estoy enseñando también esos mocasines en color negro tenéis esta a 59,95 con estampado de patada de gallo en marrón luego tenéis bueno os iba a enseñar el vestido pero os voy a enseñar primero este pantalón de pinzas en color gris este tiene un precio de a ver esperad a ver si encuentro una etiqueta por aquí para que os lo pueda enseñar esta mismo a 35,95 y luego tenéis este vestido también de estampado de patada de gallo en gris este que como podéis ver es cortito bueno llega aproximadamente a la rodilla vale y tiene un precio de 29,95 a ver que más veo por aquí este chaleco largo que vamos a ver que precio tiene 59,95 bueno luego por aquí encuentro también este top corsetero tiene un estampado de cuadros como podéis ver pero me imagino que queréis ver el precio y para eso estoy yo aquí para enseñaros los modelos y los precios a 35,95 para ahorraros el trabajo de venir a la tienda para eso estoy yo aquí para que lo veáis desde vuestra casa bueno luego por aquí vemos también esta blazer que bueno las otras que he visto costaban sí lo mismo que esta más o menos esta 49 las otras 59 bueno luego tenemos por aquí este jersey también de cuello alto de punto en un blanco roto que tiene un precio de 27,95 este pantalón queda muy bien me lo probé el otro día es el que saco con una camisa y un náutico pues es ese tiene un precio de 29,95 y quedaban muy bonitos los tienen en diferentes colores también en beige creo que en verde mirad que he vestido más cookie también de escote en pico como estáis viendo lleva cremallera en la espalda y bueno pues este tiene un precio de 39,95 más jerseys por aquí yo creo este me lo he probado también creo pasa que no creo que no os he enseñado el clip todavía y si lo encuentro en el ordenador porque ya no sé lo que he hecho con él os lo pongo otro día 29,95 ese jersey luego tenemos este pantalón también con cinturón tiene un precio de 35,95 y esta blusa chicas es que me ha gustado bastante por eso la grabo también porque la había visto antes y me ha venido este perchero adrede con lazo mirad que bonita 25,95 estos abrigos que parece que llevan entre su composición lana son de verdad para el frío ideales 79,95 recordamos otra vez que aunque no queramos porque hemos tenido mucho calor viene el frío ya yo siempre decía que mi estación preferida era el verano y he pasado tantísimo calor este verano os lo prometo que estaba deseando que llegue un poco de frío ahora no sé cómo me tomaré que venga el frío pero os prometo que este verano he querido que viniese el frío cosa que no me pasa jamás porque me encanta tanto la primavera y el verano pero es que este verano es que ha sido horroroso he pasado más calor de verdad que nunca bueno por aquí tenemos este bolsito me he comprado el otro día uno en Zara yo en beige también chiquitito a ver si os lo enseño algún día que me anime a hacer un haul y cosas de esas pero ha sido muy mono para eso que os dije que tenía que ir y la verdad es que estaba muy chulo luego por aquí tenemos este abriguito a ver el precio vamos a ver por aquí los pendientes tenemos estos aritos chiquititos que vienen todos estos por 9,95 oye pues esos me gustan porque son chiquititos luego tenéis estos grandes por aquí tenemos diferentes vaqueros o tejanos como queráis le queráis llamar y los tenemos en blanco en azul también los tenemos en beige y luego estos bolsitos acolchados tan cuquis que han llegado a 29,95 ese que es como es como un grisáceo me parece es igual que el color que me he comprado no sé definirlo exactamente y luego por aquí tenemos este en verde a ver tenemos por aquí más abrigos este en concreto creo que lo han traído en varios colores este tiene un precio de 39,95 y luego podéis encontrar también este en color gris la verdad es que quedan muy bien quedan entalladitos y quedan bien me gustan bueno depende de la talla ya sabéis que si os cogéis dos tallas más pues ya tenéis un abrigo verséis en negro también bueno por aquí tenemos un montón de jerseys de cuello Perkins que a ver en un montón de colores tenemos en beige luego tenemos en este que es granate luego en verde marrón diferentes tonos de verde estoy viendo esos tenían un precio creo que era de 19,95 y luego visto estos finitos que tienen un precio de 15,95 en negro luego tenemos este este marroncito luego de rayas en blanco y negro y luego tenéis este también azul marino este es como más finito y lleva las rayas en rojo bueno vamos a ver qué prendas vemos por aquí mocasines luego he encontrado también esta chaquetita que tiene un precio de 39,95 alguna camiseta más con texto como podéis ver tienen un precio estas son maratitas estas tienen un precio de 12,95 y con la blazer encima quedan fenomenal y un pantalón por ejemplo de este tipo con pinzas sin pinzas de vestir la verdad es que queda muy bien y con mocasines de verdad es una excelente opción opción a ver qué precio tienen estos pantalones a 27,95 esta camisa que creo si no recuerdo mal la tienen también en blanco con otra serie de detalles obviamente a 29,95 este vestido me parece también súper bonito con los botones dorados en color blanco mini a 35,95 mira yo no sé si es porque viene el frío o porque es hoy está Zara que es que está hasta arriba pero es que la gente se lleva montañas de ropa o sea de verdad llegan a las cajas no llegan con dos prendas ni con tres prendas o sea yo creo que han debido de ver que va a llegar el frío y está todo el mundo de verdad comprándose ropa sin parar entonces estoy haciendo lo que puedo para grabar os lo digo bueno la blazer que hemos visto 59,95 y luego este pantalón a 29,95 la verdad es que en cuanto llega el frío nos empieza a entrar una especie de miedo de ganas de salir corriendo a comprarnos ropa para que no nos falte algo con que calentarnos cuando salgamos a la calle porque madre mía cómo está esto hoy bueno jersey a 27,95 esta falda bueno yo es que la tengo casi idéntica si no es la misma no no es la misma pero casi igual desde ahora del año pasado no se diferencia ahí en los bolsillitos a 27,95 y la verdad que me la puse un montón el año pasado me la puse a poner bueno este año el que viene y todos porque la verdad que enseguida te haces un buen outfit con ella bueno esta camisa tiene un precio de 25,95 y luego han traído también de la nueva colección este vestido tan cuqui que es como jaspeadito parece que lleva como una camisa ¿verdad? 39 esto es una falda plisadita negra que ahora os voy a enseñar que os puede dar mucho juego con los outfits luego tenéis esta camisa que bonita es tiene un precio de 25,95 y esta es la falda plisada negra con botones a mi me parece monísima la verdad y os puede dar de verdad un montón de juego para hacer muchísimos outfits este otoño-invierno a 39,95 luego tenéis este vestido que como veis la parte de arriba es de encaje de escote corazón tiene en el pecho tiene un precio de 39,95 y luego veis por aquí también esta chaquetita jaspeadita que es como era como un gris un gris oscuro así luego tenemos este vestido de manga así se ha cruzado vamos a ver qué precio tiene bueno lo que os decía el otro día anda que no podemos encontrar trajes bueno pues aquí este con la chaqueta cortita y luego anda bueno este es el que me voy a probar hoy quiero saber cómo queda ay qué bonito es verdad este lo voy a probar hoy si os queréis quedar hasta el final del vídeo tiene un precio de 39,95 en lila me lo voy a probar después luego encuentro por aquí estos zapatos en un azul profundo azul clean como le queráis llamar vamos a ver el precio a 39,95 bueno luego por aquí un bolsito también luego tenemos por aquí esta chaquetita de tweed que he visto la minifalda a ver si la veo os la enseño tiene un precio de 49,95 luego por aquí un pantalón negro de verdad si andáis buscando un pantalón negro tenéis muchísimas opciones porque otra cosa no pero pantalones negros diferentes con diferentes patrones en Zara podéis encontrar los que queráis ese en concreto tenía un precio de 29,95 luego también estoy viendo este jersey monísimo en color beige que tiene también un precio de 29,95 si queréis un vestido que no tenga mangas pues por ejemplo este tiene un precio de 29,95 en negro a ver vaqueros con rotos obviamente sin rotos tenéis también todos los que queráis ya lo sabéis pero yo siempre os lo recuerdo en los vídeos porque lo veo en tienda 29,95 luego tenéis esta camisa también azul que tienen un precio de 25,95 y esta era la falda que os dije de la chaquetita que acabamos de ver al principio por si os queréis hacer un traje monísima también y tiene un precio de 25,95 bueno me ha encantado este abriguito que lo he visto antes lo he estado viendo antes no os voy a hacer trampa es que me encanta tiene un precio de 59 por aquí tenemos un plumas en color negro mira me están dando unas ganas de ponérmelo bueno luego tenemos por aquí una chaquetita negra con botones así estilo navy y botines tenemos también por aquí un vestidito satinado en color azul con cremallera este tiene un precio es precioso tiene un precio de 45,95 esto que es pues yo creo que es un mono y este mono negro tiene un precio de 39,95 luego tenemos por aquí este jersey de punto madre mía todos los años ¿verdad? vuelve pero desde hace un montón de años este estilo de jerseys a 22,95 en azul luego tenéis estas mallas estos leggings con esa tira como de strass tiene un precio de 25,95 y por aquí encuentro también este vestido negro lleva el tirante como estáis viendo un poco fruncidito y este tiene un precio de 29,95 bueno y por aquí tenéis más abriguitos este me da la sensación de que es reversible o que por dentro va como con esa felpita que abriga tanto me encanta me gusta mucho ese abrigo de todas formas ayer estuve en una ponencia que duró aproximadamente como 4 horas y media sentada ¿sabéis? creo que me he destemplado un poquito y cada vez que veo como algún abrigo o alguna cazadora o algo tengo ganas como de ponérmelo pero yo creo que es porque ayer cogí bastante frío estando tanto rato sentada bueno y ahora os voy a enseñar estos jerseys de punto que han llegado bueno estos están en tres colores a 25,95 en beige en azul y en negro si os queréis quedar para ver cómo me queda el vestido voy a pasar al probador bueno pues ya estoy aquí en el probador con este vestido mini que es monísimo tiene un precio de 39,95 por cierto lo podéis encontrar en la página web como vestido mini estructura ¿vale? es entalladito tiene como veis bolsillos con solapa va forrado y lleva también una cremallera oculta en la espalda bueno me ha gustado mucho por eso esta ha sido mi selección en el día de hoy espero que os haya gustado besos hola a todas bienvenidas a mi canal y bienvenidas de nuevo a Zara vamos a ver qué sorpresitas tenemos ahí bueno de momento estoy viendo estos bolsos que los han dejado a 15,99 algún vestido que vemos por aquí maxi drapeado asimétrico en color verde y luego voy a acercarme a ver este que lo estaban viendo unas chicas estaban como muy alucinadas con esta falda y con esta blusa o con este vestido es que realmente no lo he visto lo tengo que mirar en la página web bien a ver cómo queda luego tenemos aquí un trencho efecto piel aquí he visto también una mini falda que os quiero enseñar que ha venido nueva pero antes os enseñaré esta blusa que como veis va como cogidita a un lado en color negro a ver qué más tenemos por aquí esta mini falda también de tiro alto a ver qué precio tiene a 22,99 alguna camiseta encuentro aquí que sé que las queréis ver porque estas están súper bien de precio a 6,95 y luego este vestido que ha llegado también nuevo que os enseñaré la semana pasada o la otra que había estaba la falda y el top también por si os gusta bueno este está a 29,95 bueno tenemos estas roderas que oye por 15,95 es que es tan genial pasarlos de vez en cuando a Zara para ver los precios bueno tengo por aquí un vestido de punto en color negro vamos a ver el precio tiene las costuras visibles como habéis visto a 19,95 estos jerseys que los podéis encontrar en más colores jolín como me recuerda a mi etapa en el instituto que llevaba estos jerseys de verdad de todos los colores yo recuerdo me los compraba en el corte inglés de todos los colores madre mía eran exactos bueno luego por aquí unos pantalones vaqueros en color negro rectos tienen un precio de 29,95 los tenéis de verdad incluso ayer me compré yo unos por 19 euros os lo digo para que lo sepáis luego este jersey pantalones efecto piel y un sombrerito que veo aquí acolchado me voy a acercar para que veamos el precio es que estos luego quedan monísimos a 15,95 me estoy planteando muy mucho el hacer estos vídeos con música en vez de con mi voz porque hoy he visto que alguna compañera le va bien poniendo música y no sé qué os parece porque veríais a lo mejor las prendas igual os pongo los precios ahí en un ladito con el numerito y ya está y a lo mejor yo que sé por probar a ver esta chaquetita de punto por aquí en color gris que vais a poder encontrar a 25,95 luego encuentro también estos pantalones con bolsillos en color marrón estos tienen un precio de 35,95 eso os queda muy bonito los vi ayer en el probador cuando fui a probar unos vaqueros bueno esa minifalda también por aquí en color negro que tiene un precio de 25,95 alguna camisa vaquera encuentro también como esta por ejemplo que tiene un precio de 29,95 qué monos los chalecos y cómo están en tendencia este otoño-invierno se van a llevar un montón a 19,95 ese está muy bien luego tenemos por aquí a ver pues esta chaquetita es una chaqueta así finita a 17,95 bueno os voy a enseñar estos vestiditos no sin antes deciros que por favor que estoy viendo que hay muchísima gente de la que me ve no está suscrita por favor suscribíos al canal porque bueno esto ya sabéis que lleva un esfuerzo oye y es una forma de recompensarnos a nosotras si os suscribís a nosotras y a nosotros entonces por favor os pido que os suscribáis al canal si no estáis suscritos no os vais a perder en ningún vídeo y a mí me vais a hacer un favor y por supuesto si queréis compartir mi vídeo en las redes sociales yo encantada bueno bueno qué bien queda el rose y el gris siempre me ha gustado esta combinación el jersey a 25,95 y luego vemos por aquí una mini con tablas estilo colegial ya sabéis bueno luego tenemos por aquí una sobrecamisa 39,95 pero de las que abrigan de verdad y no necesitas tú ponerte ninguna cazadora y una camisetilla de esas baratas que me habéis dicho muchas veces pues esta 5,95 bueno a ver que veo un chalequito más por aquí este por ejemplo de punto con corazones que cuqui que mono a 25,95 y luego encontramos este también en color camel con corchetes que este ay que mono con falsos bolsillos a 29,95 bueno una cazadora esto es piel esto es cuero eh si tiene un precio de 100 euros esas de piel luego tenemos por aquí chalecos reversibles cortitos aprovechad que tienen una oferta ahora y están a 17,99 estos botines elásticos los vimos el otro día y por aquí esta faldita de punto que tiene un precio de 22,99 bueno y por aquí vaqueros con elástico en la cintura estos tienen un precio de 25,95 pero me voy a ir al otro lado a ver si os lo puedo enfocar mejor si desde aquí los tienen también en verde que serían estos y os voy a enseñar también los claritos por si os gustan y como veis llevan bolsillos también detrás vamos a ir viendo todas esas camisas satinadas que van llegando como por ejemplo esta en color blanco que han traído también en este azul tan intenso con estampado animal estas son nuevas porque esta no la había visto yo esta sí esta también tiene un precio de 19,95 luego lisa también han traído esta en color verde y esta también es nueva que tampoco había visto yo este estampado a 19 bueno y por aquí estas botas con cordones también creo que tiene una cinta con hebilla a ver aquí os voy a enseñar aparte del abrigo es que tiene una sudadera abajo de New York que quiero ver también el precio que queda muy bonita a 22,95 por aquí tenemos una sudadera en color azul larguita con capucha tiene un precio de 39,95 bastante larguita una blazer que nos va a hacer falta que mona es también esta con los botones dorados a 59 euros no está nada mal luego tenemos estos pantalones estos me los probé yo el otro día en un vídeo y quedaban genial los tienen también en blanco y creo recordar que en verde tienen un precio de 29,95 también han llegado estos jerseys que no sé si os acordaréis que lo vimos más larguito como el del cuello de polo pues ha llegado ya con cuello redondo a 25,95 a ver que estoy aquí que no sé cómo abrir esto el perchero bueno tenemos esta camiseta también blanca que esta es de la nueva colección a 9,95 que mona es a ver este pantalón es que no sabéis la cantidad de gente que hay este pantalón en color beige también de tiro alto que tiene un precio de 22,95 y terminamos este perchero con este jersey de cuello en V que tiene un precio de 27,95 bueno por aquí tenemos un par de sudaderas esta por ejemplo que creo que es la que os estaba intentando enseñar antes que estaba debajo del abriguito creo que era esa a 22,95 y luego tienen esta también en naranja que tiene un precio es un naranja como apagado a 29,95 luego estos moccasines bueno por aquí tenemos un chaleco acolchadito que tiene un precio de 35,95 alguna camiseta que veo por aquí en color blanca también de la nueva colección esta tiene un precio de 15,95 estos pantalones vaqueros rectos esas playeras me las probé el otro día las tenía en un clip pero como todo el mundo aquí en mi casa usa mi ordenador que no sé por qué porque ellos tienen el suyo les encanta el mío ¿por qué? entonces ha desaparecido el clip lamentablemente ¿qué os voy a decir? es que tengo que ser sincera me los probé con unos parachutes negros y un jersey de cuyo alto negro estaba monísima bueno pues ha desaparecido bueno ese vestido tiene un precio de 25,95 luego que no les he hecho la culpa que seguro que lo he borrado yo ¿sabéis? el clip porque tiene como así como muchas cosas de moda entonces lo voy quitando y es que no me entero la verdad pero luego ese te da rabia porque es que estaba súper bien ¿no? ese outfit en fin bueno ya si tengo oportunidad os lo grabaré de nuevo esas playeras quedan muy bien esas deportivas a ver estos pantalones a 22,95 y tenemos por aquí como no otro chalequito en color negro que lo hemos visto antes creo que en camel a 25,95 bueno y por aquí este abrigo gris larguito por 59,95 podemos encontrar esta cazadora que parece así como muy abrigadita bueno que mona esta chaqueta en color vainilla además está muy bien de precio por 29,95 más cazadoras que han llegado por aquí con bolsillos en negro esta tiene un precio de 39,95 y luego la vais a poder encontrar también en este blanco roto bueno todos estos pantalones que veis por aquí de tiro alto con botones dorados a 19,95 luego estos que son efecto piel que sé que os gustan mucho pues aquí en Zara los vais a poder encontrar por 25,95 están genial y de precio además en los colores que os gustan en negro en beige y en camel yo probablemente me los coja en negro creo sí en negro porque me los voy a coger aunque este camel es monísimo tenemos por aquí este bolsito también a 25,95 un plumífero también por aquí a 69,95 en color negro y la verdad que todo lo que os voy a enseñar ahora lo acaban de poner ahora mismo porque estaba esperando que lo acabaran de poner para grabaroslo esta blusita ah no es un vestidito ¿verdad? parece un vestidito tiene un precio de 25,95 este vestido que acaban de poner también ahora de lunares tiene la cinturilla elástica parece tiene un precio de 29,95 encuentro por aquí también alguna falda que tiene también la cintura elástica esta en concreto con cordón parece tiene un precio de 25,95 han traído también estos abriguitos por si os gustan no sé si los tienen en más colores porque los acaban de colocar a 39,95 y también acaban de colocar este vestidito de estampado de flores es mini por lo que veo y tiene un precio de 29,95 bueno la cantidad de ropa que hay en este perchero no sé si la voy a poder apartar para poder enseñaros todo 45,95 esa blazer en color morado también ha llegado nueva nuevo este vestido este vestido sí es camisero tiene un precio de 29,95 es que a veces dudo porque no de verdad o sea algunas son las camisas tan largas que parecen vestidos cortos entonces no sé tenemos por aquí estos vaqueros también a 25,95 me encuentro también cómo se lleva el morado cómo estoy empezando ya a ver a todo el mundo con morado pero es que voy al instituto a recoger a mi hija por ejemplo y cantidad de niños y niñas van ya con morado es un reflejo un reflejo de la sociedad de las tendencias que van a venir son los que mejor visten ya os lo digo yo bueno por aquí tenemos yo siempre miro y digo y esto esto no veas cómo se va a llevar de verdad aunque lo haya visto ya en las tendencias no sé qué luego el reflejo se ve en los institutos en las universidades en la calle ahí es donde ves lo que más va a consumir la gente durante este otoño invierno con respecto a la moda o sea que eso está muy bien también bueno vamos a lo nuestro este pantalón que tiene un precio de 29,95 luego este es el pantalón del traje de la blazer que os he enseñado antes también encuentro por aquí este vestido en color rojo muy elegante y muy bien de precio por cierto a ver qué más esto qué es es que hay muchísima ropa es un vestido largo a ver si podemos ver el precio tiene un precio de 39 esperadme que me voy a probar una cosita que he visto bueno lo primero ha sido este jersey veis que bueno he combinado con estos pantalones y con estos botines tan chulis y oye bueno pues para que veáis un outfit más para vuestro día a día y lo segundo es esta cazadora que no puede ser más gustosita más calentita estoy enamorada absolutamente de ella no sé es preciosa qué os parece bueno espero que os hayan gustado las selecciones que he hecho hoy de ropa nos vemos muy pronto besos de color hola a todos yo aquí muy contenta de nuevo en Azara para ver las novedades que han llegado a tienda vamos a empezar por este chaleco acolchadito que tiene un precio de 39,95 y continuamos con esta camisa que tiene un precio de 29,95 encuentro también por aquí esta faldita que va como anudada tiene un precio de 25,95 camisetas esta es de manga larga ya sabéis que a mí me encantan las estampaciones que tienen esta tiene un precio de 17,95 y por aquí una camisa parece como de polipiel con cinturón que mona es a 39,95 y una minifalda que he visto por aquí también fruncidita a ambos lados y que tiene un precio de 22,95 os voy a enseñar ahora mis botas favoritas de Zara que por cierto me las voy a probar hoy con un vestido para que veáis como quedan pantalones de tiro alto que vais a poder encontrar en tres colores en este caso en rosa tienen un precio de 29,95 y bueno yo en este perchero no sé si habrá más colores la verdad pero en este perchero los estoy viendo también en verde y en negro bueno han traído unos botines que ahora os voy a enseñar que me encantan elásticos los han traído en varios colores tienen un precio de 35 creo que he visto antes 39,95 son elásticos mirad que bonitos son y los han traído en varios colores por lo que veo en beige en gris y en marrón estos chalecos con capucha que ya van a ser ideales para la semana que viene más o menos ya os lo digo yo y tienen un precio cuando empiece a apretar el fresquito y no queramos llevar todavía abrigo bueno pues todos son ideales a 39 bueno por aquí tenemos este vestido maxi que ha llegado también de la nueva colección y este tiene un precio de 59,95 también encontramos aquí una blazer jaspeadita que tiene un precio de 69 alguna gabardina vemos por aquí también y no es que os quería enseñar unos zapatos bueno luego si puedo os los enseño vamos a pasarla por aquí y vamos a ver con qué nos encontramos a ver qué precio tiene a ver a ver voy a mirar por aquí a ver si lo puedo ver tiene un precio de 39,95 también encuentro por aquí esta mini faldita qué mona es con ese tiene es como un trenzado que tiene delante y tiene un precio de 29,95 imprescindible una mini falda negra ahora en otoño y en invierno luego tenemos también esa blusita 29,95 estos pantalones que han llegado como con rombos de la nueva colección también a 29,95 un jersey de rayas los estoy viendo estos muchísimos muchísimo en todas las tiendas con las rayas en azul y en rojo a 29,95 y por aquí por lo que veo es un vestido camisero estampado de flores a 39,95 bueno y por aquí veo esta chaqueta azul de rayitas que tiene un precio de 39,95 alguna cazadora encuentro por aquí como por ejemplo esta que tiene un precio de 59,95 a ver vamos por aquí que estoy viendo un vestido que os quiero grabar también que sería este que tiene como un efecto marmoleado en color negro este tiene un precio de 39,95 por supuesto las cazadoras de doble faz hay una chica aquí que está probándose ahora una marrón que de verdad le queda espectacular y además son súper abrigaditas os las recomiendo si os las queréis comprar esas están genial para no pasar frío a 79,95 luego tenemos esta blusita con lunares que últimamente me van gustando cada vez más a 25,95 a ver que me voy a meter entre las perchas para ver este jersey de rayas en negro y blanco que tiene un precio de 29,95 yo me he comprado uno amarillo aquí en Zara a ver si os lo puedo enseñar luego esta camiseta de perlas de perlas preciosas a 17,95 y por aquí a ver muchas minifaldas estoy viendo que tienen en color negro a 25,95 más colores pues si la queréis en color negro tiene muchos modelos bueno a ver que os quería también comentar una cosa ya he recibido varios comentarios uno diciéndome pero bueno es que hasta que talla tenéis porque es que no es normal los pantalones que habéis sacado que no me dan los vaqueros que no me dan la talla otra me dijo el otro día también que porque no traemos en las mismas cenas a ver que yo no soy Zara que yo soy una chica que hace vídeos de Zara pero ya me habéis asociado tanto a la marca que os creéis que yo soy Zara y me pasáis o sea veo que hay muchos comentarios tipo porque no traéis estas tallas porque no hacéis esto yo solo hago vídeos de Zara pero yo no soy Zara quiero dejarlo claro para que sepáis que bueno pues que yo ni siquiera colaboro con ellos o sea yo hago los vídeos porque me gusta la ropa de Zara pero que no vuestras quejas por favor yo no soy la representación de Zara ¿sabéis? para que me entendáis que ya me gustaría a mí poderos resolver todas vuestras dudas acerca de Zara ¿vale? pero yo no soy la persona indicada yo solamente hago vídeos para mostraros las nuevas colecciones de Zara a ver igual que la blusita que os he enseñado antes de lunares bueno pues tienen también este vestido que tiene un precio de 39,95 y por aquí vamos a ver que vemos esta esta blazer cruzadita 69,95 bueno y veo que tienen por aquí también esta mini falda de tiro alto a 29,95 y por aquí en esta mesita vamos a ver lo que hay por supuesto para eso hemos venido este pantalón de tiro alto en color gris a 25,95 más jerseys que os he dicho de rayas que los estoy viendo muchísimo a 29,95 también encuentro un pantalón color negro de tiro alto y este bolsito que también os lo voy a sacar para que veáis a 25,95 un chaleco de doble fat que veo por aquí monísimo tiene un precio de vamos a verlo a ver si me puedo acercar a 59,95 bueno luego tenéis por aquí estos conjuntos que os dije el otro día que son súper cómodos yo me probé uno con chalequito que lo podéis ver con unas deportivas blancas bueno es que es la comodidad máxima y mirad si lo queréis con chaqueta pues también lo tenéis la chaqueta 29 y el pantalón también a 29,95 y estas botas yo creo que son las que me probé con el vestido ese de punto tienen un precio de 79 bueno que abrigo versáis más bonito este creo que lleva una mezcla de lana tiene un precio de 59 bueno me he venido a grabaros la cazadora que es la que se estaba probando la chica antes que os he dicho es que quedaba tan mona bueno y por aquí estoy viendo este jersey de punto de cuello alto que han traído también de la nueva colección y que tiene un precio de 27,95 bueno por aquí tenemos estos vaqueros que los tengo yo y por cierto me los pongo muchísimo tiene un precio 25 creo que me han costado 25,95 y luego por aquí está a ver creo que es una chaqueta que mona es también verdad tiene un precio de 35,95 bueno de verdad es que me gustan tantas cosas pero es que hoy ya me he comprado un jersey amarillo dos pantalones vaqueros unas deportivas a ver si luego les hago fotos y os lo enseño hay un bolso por si os gusta vale es que no tengo tiempo de verdad con lo de los niños de los estudios yo es que no tengo tiempo de verdad ni para hacer un haul os lo digo de verdad pero luego si puedo os voy a hacer una foto vale de las cosas que me compro en Zara para que lo veáis aunque sea en mi página de comunidad por si os gusta algo vale ay que sudadera más mona esta me la voy a apuntar también esta me gusta en mi lista tengo una pedazo de lista que no os podéis imaginar bueno la sudadera 25 luego tenemos este bolsito a 49 luego le he quedado la lista en navidad sabéis o sea ya lo digo yo bueno luego ejercicio de cuello alto que podéis encontrar a 19,95 en negro tenemos ese color berenjena tan bonito también este en color verde este es el berenjena que os he dicho y luego en beige bueno por aquí tenemos este abrigo cruzadito con falsos bolsillos en color beige bueno y por aquí encuentro también esta sobre camisa juraria que la he visto en negro con cinturón tiene un precio de 39,95 alguna sudadera súper bonita como por ejemplo esta me gusta me gusta me gusta este color a 25,95 y por aquí también encuentro un jersey de cuello en V también en beige a 22 bueno y como se nota de verdad que va a llegar el otoño o sea la cantidad de gente que hay en Zara comprando porque es verdad que este verano venía y veía a la gente como miraba mucho pero no veía mucha gente en la fila la verdad al final ya pero es que ahora o sea las filas están es que la gente está deseando comprarse ropa una sobre camisa por aquí tejana en color gris con brillos a 39,95 bueno ya sé lo que me voy a probar me voy a probar un vestido creo que es como un moradito que he visto y tiene cortes en la cintura bueno a ver qué tal me queda porque desde luego me lo tengo que probar con mis botas que os he dicho antes preferidas de Zara que son esas negras con un poquito de tacón y yo creo que ya no me puedo esperar a navidad porque van a volar tengo la sensación y además es que nunca me equivoco todos los años cuando digo esta prenda va a volar es que va a volar y es que estas botas me dan la sensación que les va a ocurrir eso entonces creo que me tengo que apurar y comprármelas así directamente igual que una falda que he visto de polipiel negra y creo que también va a durar poquito bueno pues eso lo que os estaba diciendo que me las voy a probar me las voy a probar con un vestido que he visto con cortes de la cintura bueno es que me flipan de verdad chaquetas de Zara o sea tengo del año pasado gorditas así tengo dos en marrón y en beige esta es como grisácea me encanta que bonita es a 49,95 luego tenemos por aquí este jersey de punto color cami con elástico y escote en V que tiene un precio de 27,95 bueno estas blazers remangadas que sientan genial yo en uno de los vídeos pero ya desde hace mucho tiempo la tengo si lo buscáis lo podéis encontrar en color negro me la probé y que bonitas a 39,95 bueno luego tenemos por aquí también este chaleco largo que juraría que lo he visto en color negro también si os gusta bueno miradlo en su página web yo siempre lo recomiendo y ahí vais a poder ver todas las novedades todas las semanas ese chaleco a 39,95 luego tenemos este este polo finito que tiene un precio de 27,95 algún vaquerito por aquí más estrecho estos tienen un precio de 29,95 este jersey que me parece monísimo por cierto mirad que mono es que va como bordadito así como en azul es que no sé que es a 29,95 bueno chicas voy a buscar el vestido y mis botas favoritas de Zara y me las voy a probar bueno pues este es el vestido que he elegido con aberturas como podéis ver en la cintura estas son las botas que os decía que es que me encantan el vestido tiene efecto arrugaditos de manga larga tiene el cuello redondo tiene un precio de 39,95 y como habéis podido ver bueno pues tiene una lazada en la cintura que sería esta lo habéis visto bueno me parece no sé muy bonito queda muy bien con las botas no sé que os parece el outfit de hoy besitos de color hola a todos bienvenidos a mi canal hoy no pensaba venir a grabar vídeo pero resulta que he visto un traje que han puesto en precios especiales y voy a ver si lo encuentro y me lo pruebo para que bueno pues podáis ver si os gusta bueno me encantan los siguientes esta blazer o sea me parece una pasada de bonita tiene un precio de 79,95 yo creo que esa ya casi que me la pido para reyes de verdad porque no hago más que comprarme cosas en zara bueno aquí otra blazer bueno muchos abrigos han traído tenéis muchísimos modelos más entalladitos oversize como lo queráis y de diferentes colores ese tiene un precio de 59,95 os estoy enseñando esta blusita pero también tienen el vestido que ahora os lo enseñaré 27,95 es el precio de la blusa por aquí tenemos un pantalón de pinzas en color negro imprescindible para cualquier outfit a 27,95 luego esta camisa tan bonita que como veis lleva perlitas en el cuello es satinada en color blanco y tiene un precio de 29,95 ahora sí os voy ah no ahora no todavía me queda el chaleco vale es que os iba a decir ahora ya tenéis por aquí el vestido pues mira no a ver tenemos el chalequito que tiene un precio de 39,95 y por aquí ahora sí os voy a enseñar el vestido y que ya hemos visto que ahí está también la blusa a 27,95 es que la cantidad de blazer que podemos encontrar en Zara de verdad con diferentes patrones diferentes diseños estampados colores es que es grandísima podemos encontrar de verdad la blazer que más se ajusta a nuestras necesidades bueno han traído también de la nueva colección este conjunto digo conjunto porque es el jerseycito este que cuesta 39,95 con estos pantalones también en azul marino el precio es también de 39,95 estoy pensando que como no encuentro el traje que he tenido que coger el coche y venirme a media hora en coche que está zarado en mi casa de verdad o sea me había una decepción te voy a encontrar ese traje como sea porque me lo quiero probar para que lo veáis por si acaso os lo queréis comprar los precios especiales vale es un traje gris yo creo que lo voy a encontrar pero bueno si no lo encuentro le diré a cualquier dependiente que por favor me lo saque porque me lo quiero probar y es que estoy viendo ahora mismo unos mocasines que creo que me van a ir ideales con ese traje o sea que luego cuando termine el vídeo me voy a poner a ver si encuentro el traje además es que me quiero dar prisa porque esta tarde tengo un antojo es que quiero ir a San Ginés ahí a la puerta del sol bueno ya sabéis a comer chocolate con churros o sea llevo una semana nada más que pensando en el chocolate con churros o sea es lo que quiero hacer por aquí en esta mesita encuentro pantalones estos están en negro y en gris son de tiro alto y me encanta con una camisa blanca de verdad que parece una de Valentino con un lazo blanca que ha sacado Zara como la veía de verdad os digo cuál es porque me encanta bueno luego la chaqueta esta que tiene un precio de 35,95 y por aquí tenemos este pantalón de tiro alto bueno os tenéis que pasar por la página web de Zara para que veáis los bolsos así como con flores que ha sacado Zara bueno una pasada y han sacado una colección también para Halloween bueno de verdad con un choker que es como de arañas unas diademas preciosas bueno es que tenéis que ver la colección en su página web no me puedo creer que estoy viendo el traje que me quiero probar os prometo que en el otro lado de la tienda a lo lejos está el traje que he venido a probar o sea de verdad es que es que lo sabía que hoy iba a estar aquí ese traje y cuando he visto que lo habían puesto en precios especial y quería probármelo para que lo vierais mirad que casualidad que lo estoy viendo ahora mismo bueno es que estoy segurísima de que es ese que da igual que si no lo encuentro yo se lo pregunto a la dependienta o a una encargada a mi me da igual pero vamos yo lo consigo ya os lo digo muchas veces me dejáis en comentarios y me decís Nayade es que en todas las tiendas no tienen la misma ropa a ver tener la misma ropa si la tienen lo que pasa que imagino que en cada tienda pues a lo mejor sacar un stock diferente o no bueno no sé qué ocurre que vosotras me decís muchas veces que bueno pues en todas las tiendas no tienen lo mismo yo lo que os repito siempre si no encontráis una prenda que veis en mis vídeos o que está en la página web directamente a cualquier dependienta cualquier dependiente porque os lo va a sacar o sea yo estoy harta de preguntarles las cosas y además como súper amables enseguida te sacan la prenda bueno bueno por aquí vemos un jersey de punto en un blanco roto qué mono es no es muy grueso a ver os voy a enseñar el precio tiene un precio 27,95 y por aquí un pantalón de raya diplomática con lo que me gusta a mí la raya diplomática para poder combinar bueno y por aquí otro vestido maxi este como veis también es estampado hay muchísimos vestidos estampados este año bueno vais a poder encontrar muchos jerseys de cuello alto los tenéis más cortos más largos con diferentes composiciones con diferentes precios buscad porque luego como veis por ejemplo en este perchero hay unos colores determinados pero si seguís luego en la tienda vais a encontrar muchos colores diferentes y otros jerseys con otras composiciones bueno y por aquí tenemos más pantalones de tiro alto en este caso lo podemos encontrar en un blanco roto 25,95 y a ver esta chaquetita esta chaquetita también es que las acaban de poner con el cuello así como de pelito en color azul tiene un precio de 29,95 y luego podemos encontrar este pantalón que como veis es más tostadito quedan monísimos puestos ya os lo digo bueno por aquí estos botines en color gris a 49,95 bueno otro vestido camisero con botones en color negro este tiene un precio de 45,95 y por aquí un jersey es como un color vainilla de cuello alto a ver este pantalón negro que tiene pinzas y lleva una cinturilla ajustable 29 todas mis suscriptoras más calurosas pero que quieran llevar el cuello tapado también tienen esos jerseycitos de cuello alto pero de van a corta a 9,95 a mí siempre me ha llamado la atención ver a alguien con el jersey de cuello alto y la manga corta porque yo pienso jolín pues si tienes frío es como un jersey de cuello alto y también manga larga porque está muerta de frío si tienes calor te pones manga corta pero no te pones cuello alto pero claro ahora he entendido yo también lo del cuello me ha costado un tiempo comprenderlo pero claro ahora cuando lo veo digo ah porque hay gente que bueno pues tiene esa preferencia de tapar el cuello y sin embargo bueno pues prefieren una manga corta o sea que aquí en Zara vais a poder encontrar la prenda que se ajusta a vuestras necesidades en cada momento del día mirad que mona esta esta camisa larguita en color veis tiene un precio de 25,95 tiene como perlitas a ver luego encuentro por aquí también esta falda midi estrechita lleva una abertura tiene un precio está muy bien esta falda 19,95 buen precio a ver esta que es una camisa si no recuerdo mal creo que tienen también el vestido o un vestido muy similar esta camisa tienen un precio de 25,95 más pantalones de raya diplomática y esta camisa que os voy a enseñar que también me gusta que es esta en color beige en esta ocasión bueno la otra era más oversize y esta es más entalladita 25 bueno os voy a enseñar los estampados de todos estos vestidos para que vosotras que estáis hoy en casa domingo tan tranquilamente viéndome pues podáis elegir si os gusta para que tan tranquilamente imagino estaréis viendo el vídeo de Zara como estaría yo haciendo viendo vídeos de mis compañeras también pero no porque se me ha metido ahí en la cabeza que tenía que venir a probarme ese traje por si a alguno os interesaba porque estaba en precios especiales anda que si luego el traje que me pruebo no es el de precios especiales madre mía pero a mí me parece que sí que es ese bueno tenemos por aquí esta blusita en negro beige que tiene un precio de 27,95 que mono este vestidito también que como veis se ajusta a un lado cruzadito a 45,95 este también que os voy a enseñar es muy mono este es atinadito y me gusta mucho de verdad el bordadito que lleva las mangas que por supuesto os voy a enseñar ahora a ver que se me escapa me voy a meter aquí dentro a 39,95 este es el bordado este jersey de punto en gris clarito que tiene ese elástico tiene un precio de 27,95 y por aquí os voy a enseñar este vestido chaleco con los botones dorados que ya sabéis que siga muchísimo muchísimo con falsos bolsillos escote y nube forradito que tiene un precio de 45,95 y este es el traje que andaba buscando y está aquí bueno la blazer estaba a 39 y ahora está a 22,95 no sé cuánto tipo va a estar y el pantalón tenía un precio de 25,95 y ahora cuesta 15,95 bueno vosotras no os preocupéis que cuando acabe el vídeo voy a pasar a probármele ¿vale? yo me lo voy a probar con unos mocasines porque es como más me gusta es como yo lo voy a llevar o como lo llevaría ¿vale? pero vosotras ya sabéis hacéis vuestra propia elección bueno por aquí que de felicidades me da Zara de verdad más de las que os imagináis por aquí unos botines con elástico a 69,95 bueno yo creo que queda comprobado que a mí Zara me hace feliz es que es verdad no es solo lo que os decía el otro día que tengo un día medio regular y vengo a grabar a Zara o a comprarme algo y ya tengo ya me cambié el día totalmente y luego me voy a merendar como hoy o me voy a dar una vuelta y yo ya estoy feliz y ya os cuento como por ejemplo el otro día que me probé lo que os he enseñado que me he comprado el jersey amarillo que ya os lo enseñaré en el probador porque es que eso fue así como de repente o sea me probé el jersey con unos tejanos y me probé también las deportivas y de repente como que dije ala me lo voy a comprar todo esto y unos vaqueros oscuros más y un bolsito porque dije es que sabéis no voy a dejar pasar la oportunidad cuando veo que algo me quedaba bien pues ya está y ya fui toda la tarde oye pues estuve tan contenta porque sí porque me gusta Zara bueno os voy a enseñar este vestido que me puedo tirar aquí hablando de Zara no sé sabéis como dos días enteros bueno este vestido que es una maravilla también a ver que os grabe también este este abrigo creo que lo tenían en beige también mirad menos mal que a veces vengo solo a grabar porque estoy viendo ahora mismo otro jersey de cuello alto jaspiadito que es que me encanta que el otro día creo que me probé uno muy similar muy similar en verde este es el jersey que os digo y me parece también súper precioso además es que me gustan mucho los jerseys de punto de Zara bueno y aquí os enseño los pantalones que suele traer todos los años básicos Zara tienen un precio de 19,95 os voy a enseñar todos los modelos que tienen aquí encima de la mesa por si os interesa y os voy a enseñar esta cadenita que me parece que es muy sencillita muy fina y muy mona por 12,95 o sea de verdad no se puede pedir más la voy a coger para que la veáis esta es lo más seguro que me la voy a comprar también no sé me parece muy muy bonita bueno yo voy a coger los mocasines los voy a elegir y voy a coger el traje y voy a pasar al probador bueno encantada con el traje ¿qué os parece? bueno consta de este pantalón que es tobillero como estáis viendo que de 25 se ha quedado a 15 y de la blazer que de 39 se ha quedado a 22 el estampado como veis es de pata de gallo la blazer tiene hombreras se cierra con un botón y bueno pues lleva como estáis viendo los bolsillos con solapa yo he elegido ponármelo con los mocasines que es con lo que más utilizo los trajes pero este traje con unas sandalias plateadas tiene que dar unas sandalias de tacón que no os cuento bueno espero que os haya gustado besos de colores que los trajes se puede dar para las sucesiones que los trajes Gracias.